La encargada provincial del Servio en la zona entregó antecedentes para esta convocatoria que está dirigida especialmente a familias vulnerables y las cuales pueden optar a viviendas usadas. Este es un subsidio habitacional para los grupos vulnerables, es decir, para todas aquellas familias que van a postular al Fondo Solidario de Vivienda 1 para comprar viviendas en esta ocasión usadas, el llamado para viviendas usadas, cuyo principal requisito que las familias deben cumplir es que el puntaje de la ficha de protección social, la carencia habitacional de la ficha de protección social no debe superar los 8.500 puntos. Si se cumple este principal requisito, entonces las familias deben contar con un ahorro mínimo de 10 UF, que equivalen aproximadamente a 220.000 pesos, la libreta de ahorro para la vivienda del Banco Estado. Dijo que las personas interesadas en optar a este beneficio deberán realizar los trámites respectivos hasta el 15 de septiembre próximo. Este llamado a postulación comienza el 25 de agosto y termina el 15 de septiembre. Por lo tanto, si se pueden dar cuenta, hay dos fechas que vamos a cubrir, los últimos días de agosto y los 15 primeros días de septiembre. Por lo tanto, las familias van a poder cumplir con el ahorro también en dos fechas. Las personas, bien digo, que van a postular en el mes de agosto, tienen que cumplir con el ahorro con fecha tope el 29 de julio. Sin embargo, las personas que van a postular durante los primeros 15 días de septiembre van a tener hasta el 31 de agosto para cumplir con el ahorro. La encargada del Servio Melipilla explicó la operatividad que tendrá esta vez el subsidio. Las personas van a recibir un subsidio que les va a permitir adquirir una vivienda usada que van a tener 21 meses de vigencia para hacerlo. El proceso un poquito varió en relación a la política habitacional anterior. Antiguamente las personas tenían que tener ya la vivienda vista. En esta oportunidad van a postular recién, van a recibir un subsidio y a posteriori van a tener 21 meses de vigencia para poder buscar esta vivienda usada. Van a recibir 320 UF y dependiendo de la localización que es un subsidio adicional van a poder llegar a 520 UF que equivalen aproximadamente a 12 millones, 13 millones de pesos. Sin embargo, pueden comprar hasta una vivienda de 800 UF, ya que son alrededor de 17 millones de pesos. Destacó también que quienes obtengan este subsidio recibirán la asesoría respectiva a la hora de comprar el inmueble. Una vez ya con subsidio en mano, se maneja esto con una ATL, que es una asistencia técnica legalizada, quien los va a asesorar y los va a gestionar en la compra y venta de este subsidio. Por lo tanto, en esta primera instancia los dejo invitados, dejo invitados a todas las familias que se acerquen a nuestras oficinas de información. Estamos ubicados en la avenida Pablo Neruda, la ex Santiago, 349, departamento 11 y 12, primer piso, para que se informen a través de un documento que ya existe, con todos los requisitos, las fechas, el ahorro, porque cada familia tiene una situación diferente. Por lo tanto, hay variables que se manejan para cada uno de ellos, hay puntajes adicionales para cada uno de ellos. Hay familias que tienen hijos o algún integrante con discapacidad, con enfermedades crónicas. Por lo tanto, cada situación es distinta y esta información se la entregamos personalizada en nuestra oficina a través de una minuta completa.